Las lluvias se han incrementado desde el carnaval en Girón y con ello se registran daños en la ya afectada vialidad. El sábado por la noche se produjeron deslizamientos en varias carreteras de esta jurisdicción. Múltiples mensajes a este medio alertaban de la situación que ocurría en diferentes frentes. En la vía Girón-La Ramada, una quebrada dejó inhabilitado el paso, siendo posible llegar a las comunidades orientales por otro acceso que no muestra buenas condiciones. Asimismo, un derrumbo en el kilómetro 33 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje complicó el tránsito. En el kilómetro 6 de la vía Girón-San Fernando, otro derrumbo obstaculizó el tránsito. Desde la parroquia La Asunción, se pedía tener precaución en la vía Antigua o la vía de Lastre, donde se han registrado deslizamientos. La vía a Moisés fue una con mayor afección. En Santa Ana vía Girón-Pasaje, el domingo se desprendió un árbol y tierra. Moradores procedieron a cortar el tronco. El tránsito se limitó a solo vehículos pequeños. A las 23 horas 40 del domingo ocurrieron intermitencias de luz hasta que el servicio eléctrico se suspendió. En el Cáñaro, un deslizamiento de tierra había afectado los postes. A la madrugada se restableció el servicio. El lunes al anochecer se agudizó el clima lluvioso. Muchas calles se convirtieron en verdaderos ríos. Gran cantidad de lodo y piedras cubrieron vías en el sector de Pambadel, principalmente. Múltiples emergencias fueron reportadas a los bomberos, que no se daban abasto para cubrir la demanda. Personas que llamaban por el tema de inundaciones, lamentablemente así mismo nos sobrepasó la emergencia, la capacidad operativa que nosotros tenemos, pero la mayor parte de situaciones fue atendida tanto por el bombero, por el gas, por maquinaria. Lamentablemente hay muchas casas que se han sido, de las que nosotros identificamos, dos realmente dañadas por el tema agua. Estuvimos en una de ellas que colapsó en su totalidad en el sector de Santana. Prácticamente la quebrada pasó por dentro de la vivienda, entonces es una pérdida total en el sector de Santana. Como yo quede así, nada. Yo me quede solo, yo me quede solo con un puestito, con ni una chompa, nada. Asimismo de colapso en el sector de Las Rosas, pero maquinaria del gas nos ha ayudado en este punto, en el tema de hacer desvíos en los cauces. Estamos ahora en el tema de la gloria, también otra vivienda que una quebrada aparentemente se ha tapado en la zona alta. Un tremendo deslave. Prácticamente la desgracia de la naturaleza que no se puede contener. La cuenca Girón-Pasaje se vio afectada en el tramo comprendido entre los kilómetros 28 y 37. La antigua vía desde Portete también se bloqueó por la caída de un árbol. El cantón quedó aislado. A la madrugada del martes varios pasajeros optaron por hacer trasbordo, mientras que colaborando entre muchos conductores se pagó una máquina para habilitar un paso. Haciendo recolecta entre todos los choferes y todo, traiendo una máquina desde Cuenca, ya que estamos desde las 10 de la noche aquí sin poder pasar. Con un carril hábil, nuevamente el paso se bloqueó por varios minutos, por el irrespeto de los conductores. Cada quien quería avanzar sin guardar orden. En horas posteriores, con maquinaria contratada por la municipalidad y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se abrió el paso. En Huilloloma, las lluvias dejaron deslizamientos que ponen en riesgo una amplia extensión de terrenos y varias casas.